Smoothie de galleta en polvo. En la licuadora colocamos 350 gramos de hielo, 4 onzas de leche, 40 gramos de polvo de galleta con crema en polvo. Frappemos. Una vez con la consistencia deseada colocamos en nuestro vaso de 16 onzas. Decoramos con crema batida. Y granillo de chocolate. ¡Disfruta!